¿Y si fueras tú? Imagina que los papeles se intercambian. ¿Y si una emergencia le ocurriera a tu familia? ¿Y si fueras tú quien perdiera su casa? Todos los días, niños y niñas del mundo entero se ven afectados por emergencias, inundaciones, sequías, hambrunas, conflictos, terremotos, ciclones... Y son los niños y niñas los más vulnerables, tanto si la destrucción la causan personas como si lo hace la propia naturaleza. Los desastres tienen un profundo impacto en ellos. En un instante pueden perder sus hogares, su comunidad, su seguridad... Todo. Se enfrentan a múltiples amenazas como violencia, enfermedades, malnutrición, trauma y falta de refugio, agua, alimentos y educación. Save the Children cuenta con más de 90 años de experiencia en emergencias. Desde el tsunami de Asia a las hambrunas de Zimbabue. Desde respuestas globales como el terremoto de Haití, hasta emergencias olvidadas como la crisis alimentaria en Níger. Save the Children actúa en múltiples y simultáneas emergencias, ayudando a quienes más lo necesitan. Inmediatamente después de la emergencia, Save the Children comienza a evaluar la magnitud del problema y planea cómo responder ante él. Nos aseguramos de que los supervivientes reciban mantas, tiendas, medicinas, comida y agua potable. La protección de los niños y niñas es fundamental en todo lo que hacemos. Para ello, Save the Children establece espacio de juegos seguros. Aquí, niños y niñas pueden sentirse seguros y sus familias pueden centrarse en actividades como conseguir agua potable, reconstruir sus casas o buscar el modo de recuperar sus ingresos. Pero incluso antes de los desastres, Save the Children trabaja para reducir el riesgo de una posible emergencia sobre la población. En la próxima década, cerca de 175 millones de niños y niñas se verán afectados cada año por desastres naturales. Muchos más sufrirán el caos y la confusión de los conflictos y de los estados fallidos. Estamos respondiendo, salvando vidas y permitiendo a los niños y niñas tener una infancia. No podemos evitar que ocurran las emergencias, pero enfrentar las causas, estar preparados y aumentar nuestra capacidad de respuesta sobre el terreno nos hace creer que podemos aumentar el impacto de nuestro trabajo en favor de niños y niñas. ¡Gracias!